Hola, me llamo Josué, trabajo en el puerto deportivo de Rada Azul y soy marinero. Empecé mi primera temporada en 2013. Hace ya, pues hice, si no me equivoco, 8 años. Llegué aquí por medio de un amigo que trabaja en la empresa y, bien, empecé de refuerzo en temporada alta, que es el verano aquí. Y me gustó, no pensé que me fuera a gustar tanto el sector. Desde que comencé este trabajo, por mi cuenta me he formado, he sacado algún curso de radio, tengo mi curso de patrón de embarcaciones de recreo. También saqué algún título profesional de patrón de embarcaciones, tengo lucha contra incendios, primeros auxilios. He hecho algunas cosas, pues me he formado porque me gusta. Hice algunas prácticas de supervivencia en la mar, de lucha contra incendios, primeros auxilios también. Como yo quería cambiar, pues, de rama, de rama laboral, me ofreció la oportunidad y, bien, la aproveché, me gustó. Efectivamente, estaba buscando un cambio en la rama laboral y probé, me dio la oportunidad y probé y me gustó bastante. En mi día a día comienza con revisar todas las instalaciones del puerto, todas las embarcaciones, las amarras de las embarcaciones. Y después, pues, dar servicio a todos los clientes, ayudarlos a atracar, a salir. También tenemos servicio de gasolinera, ponemos combustible. Dar servicio en general a lo que puedan necesitar nuestros clientes. Promocionar, la verdad que me gustaría. Yo lo intento, aunque no depende solamente de mí. El ambiente de trabajo es bastante bueno. La verdad que se está a gusto cuando trabajas también en lo que te gusta. No hay nada mejor que eso. A quien le guste lo animo porque vivimos en una isla y creo que vivimos de espaldas al mar. Hay que fomentar, pues, lo que es el trabajo en el mar, el deporte en el mar también, porque estamos rodeados de agua. Que no se lo piensen, que prueben, que se formen. Sobre todo, que es muy importante, que se formen bien y que le den para adelante, que se pongan a ello. Para mí, trabajar en la economía azul ha sido un cambio en mi vida de 180 grados. Yo no trabajaba en este sector para nada, ni pensé que me fuera a gustar tanto. Pero la verdad que ahora mismo es lo que me llena. El futuro es azul.